Música 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 Elo Elo ahí Te veo desmejorado amigo ¿Por qué? Te noto algo raro Te hubieras hecho un implante capilar en algún sitio ¿Estas pasando una mala época o algo así? Bueno, tú no sueles llevar la visera tampoco o sea que mejor no preguntar Pero lo mío es cool, tío ¡Bienvenidos! New World Record Electric Light Orquestra ¿Sabes que incluso participaron en una campaña publicitaria de luz eléctrica? Una compañía eléctrica aprovechó el tirón de Elo para hacer publicidad de su producto, crear electricidad Fue malo fácil, ¿no? Os tenemos que decir que no somos los únicos que han querido hacer esta reseña y como nos gusta mucho mezclarnos y experimentar con otra gente, ¿no? Dejémoslo ahí, mezclarnos y ya está Sí, cohabitar, ¿no? Me gusta mucho esa palabra, ¿no? Cohabitar Pues hemos decidido, pues ha surgido también hacer una intrusión en su canal o él en el nuestro con nuestro amigo Alberto Ferreras de Diversión con Vinilos ¿Qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuartel general de Diversión con Vinilos Bueno, un saludo para Dani, para Abreo y para todos aquellos que seguís el canal de Rock Críticos Bueno, ¿y cómo estoy? Pues estupendamente ¿Cómo iba a estar? Bueno, principalmente porque para mí es un honor y un privilegio hacer esta colaboración conjunta en uno de los programas señeros en todo esto de las reseñas musicales Bueno, pues nos alegramos mucho que estés bien ¿Eh? Es majete, ¿eh? Está dentro del nivel de majismo que solemos aprobar para poder contactar con nosotros Sí, y seguramente pues sepa mucho más el que nosotros su forma de hablar su sapiencia, ¿no? su sapiencia, ¿no? y su verborrea Si quieres te dejamos a ti, Alberto que hagas la introducción para este álbum a New World Record y que nos cuentes un poco de dónde salió esto quién es Electric Light Orquestra Háblanos de Jeff Cuéntanos todo sobre Jeff Por favor Pues sí, efectivamente hablar de la ELO es hablar de Jeff Line porque bueno fue Jeff Line junto con Roy Wood los que fundaron la ELO allá en los años 70 aunque pronto creo que ya en el segundo disco ya Roy Wood abandonó el barco y Jeff Line se quedó como bueno como mandamás del grupo absolutamente como líder como cantante compositor productor y bueno su idea inicial la idea al crear la ELO era creo que en sus propias palabras empezar allá donde los Beatles lo habían dejado es decir hacer una música que fusionase pop rock del pop rock de los últimos Beatles junto con arreglos musicales clásicos y para ello además de bueno la instrumentación típica de un grupo de rock pues incluyeron un cuarteto de cuerda y además todo eso sumado a una iconografía así como futurista y bueno la verdad es que esa fórmula pues poco a poco les fue dando bastante éxito yo creo que precisamente a New World Records fue un poco el disco en el cual se apuntaló esa fama que es su sexto álbum grabado en el 76 y como digo yo creo que es el que le lanzó un éxito más global y el que le acercó más al gran público bueno pues interesante a ver ELO le pasó como a otros grupos que venían de esa escena progresiva de rock sinfónico además ya descarado desde los primeros discos mezclando la música clásica con el rock bueno de hecho surgió como eso como eso no digo porque otros grupos de progresivo no necesariamente cogen violines, chelos sino que en este caso es bastante evidente y teniendo su cúspide un poco en el gran disco que muchos consideran que es El Dorado el gran álbum progresivo de ELO y desde entonces es cuando vino la época comercial la orientación hacia la música comercial que es cuando realmente empezaron a petarlo todo cuando empezaron a hacer un rock más popperillo y luego claro es lo que sucede siempre al final acaban llegando a los 80 y se acaba jodiendo todo bueno pero estos la jodieron ya antes la jodieron en el buen sentido porque realmente es lo que les dio la fama a nivel mundial de quiénes son ELO y ya con Face the Music ya habían empezado ese giro hacia lo comercial que yo creo que para Jeff Lime no es algo que le sea muy complicado quiero decir es un fanático de los Beatles un fanático del pop también entonces no creo que le sea algo muy muy complicado pero yo creo que en este álbum la clavan a la hora de decir aquí es donde queremos ir queréis escuchar música pop ingeniosa e interesante esto es el pop que queremos vender a ti cuando te hablan de ELO y no tienes ni idea de qué banda es o tal te puedes imaginar unos trabajos de rock extensos ¿no? pues aquí tenemos todo lo contrario son canciones que alguna supera los 5 minutos pero el resto en general tenemos un trabajo de 36 minutos creo que son 37 y muy radio friendly o sea directamente hecho para el éxito comercial no sé si querías tú mencionar algo más Alberto sobre esto bueno coincido con lo que habéis dicho muchos se han empeñado en clasificar a la ELO como rock progresivo pero en realidad yo creo que no lo es aunque tiene arreglos orquestales y el uso ese de instrumentos de cuerda que luego dejarían sus canciones la verdad es que tienen una estructura de rock de libro podríamos decir e incluso más adelante también con una influencia claramente pop e incluso tocando lo que es la música disco los dos primeros álbumes sí que contienen características más progresivas sobre todo su primer trabajo con el tema este de la obertura 10.538 o también el cuarto álbum EL DORADO que es un álbum que está estructurado como un álbum conceptual pero yo creo que nunca llegan a ser rock progresivo porque bueno aunque tienen esos esos toques proggy sobre todo los intros de las canciones aunque los usa Jeff Line los usa de de manera como muy introductoria no para hacer un desarrollo luego lo que es la estructura de la canción siempre es una estructura pues tradicional del pop rock con melodías accesibles y pegadizas con un esquema estrofa estribillo estrofa bridge estribillo tal armonías muy directas compases de 4x4 ausencia de experimentación eso sí aunque no sean rock progresivo son pop rock del bueno y una muestra excelente de este estilo accesible pero sofisticado es este precisamente este a new world record bueno estupendo si te parece nos vamos a por las canciones ya bueno esta es la versión en CD entonces tío no es diversión con vinilos diversión con CDs ¿dónde se ha visto esto? nadie se divierte con CDs hoy en día tío bueno cada uno se divierte con lo que quiere tío a ver parece un disco de grandes éxitos en muchos sentidos el comienzo a mí me parece que empezaba un disco de muse tío pues no no sé si es un piropo o no siempre siempre me gusta pero bueno siempre le gusta hacer estas introducciones en Face the Music que también era muy comercial estas introducciones más conceptuales de bueno a lo que viene a partir de ahora va a ser algo muy y luego deriva en venga vamos a pasarlo bien en algo más vigerito vamos a pasarlo bien que están bajando naves espaciales del cielo y de repente te imaginas un descapotable en la playa con chicas y dices what the fuck pero un poco eso ya lo hacían los primeros discos el otro de sus éxitos que es la versión de Rollover Beethoven pero empezaba con cuarta sinfonía de Beethoven puede ser la séptima Beethoven dice que lo que sale en el fragmento es la quinta de Beethoven ta 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 empezaba con la famosa apertura de Beethoven y dices tú bueno de verdad me vas a poner toda la sinfonía en clave progresiva y de repente tengas que cantar Rollover Beethoven o sea que sí es un buen comienzo una típica apertura de ELO también diría le preguntamos a nuestro amigo que ¿cuáles son las tres mejores de este LP? ¿cuáles son las que tú consideras que te llevarías a una isla desierta? eso está muy visto ¿no? bueno pues que te llevarías a una planta petrolífera desierta yo que sé las tres mejores canciones la verdad es que difícil escoger porque es un disco que prácticamente no tiene canciones de reyes no son todas canciones la verdad es que muy buenas yo aparte de Type Rope que como habéis comentado pues tiene esa intro así como espacial y luego de repente cambia un estilo totalmente rock surfero estilo Beach Boys yo destacaría tres canciones más que son por ejemplo por supuesto Living Thing que es una de las más conocidas de la ELO y bueno tanto la estrofa como el estribillo la verdad es que son geniales muy inspiradas y con el contrapunto ese del violín estilo violín gitano que queda la verdad es que muy exótico luego Rocaria es una canción que también me gusta mucho esa fusión así como de blues glam rock y ópera y bueno también Duya es junto con Rocaria yo creo que son las dos canciones más rockeras del álbum y que bueno es una canción que ya llevan tocando bastante antes de lanzar este álbum y que aquí en este A New World Record grabado en estudio por primera vez esas son las tres canciones que yo un poco más destacaría del álbum a ver a mí me gusta todo el disco no a un nivel superlativo pero es un disco que no me baja en ningún momento a la hora de decir bueno ahora empieza a ser muy muy flojo creo que mantiene el ritmo bastante bien durante todo el álbum Telephone Line es un clásico a mí me ha resultado simpático Sí me parece que se ha quedado un poco anticuada tío porque es que ahora la gente envía Whatsapp ya tío Sí ah joder pero Whatsapp no rima Whatsapp Line Es que nos tenemos que poner ya como en no sé en el medievo imaginarnos a la chica en la ventana y el poeta abajo ahí y dices bueno pues vale está bien claro bien está bien Mission le da un toque profundo al disco le da un toque como... Para mí el álbum empieza en Mission lo que más me gusta a mí del álbum empieza en Mission hasta el final la canción zaka tío so fine Es buen rollista absolutamente ¿no? Completamente Me encanta Parece totalmente estadounidenses, yankees, sureños y dices... Pero son de Birmingham No precisamente Pero si Birmingham no tiene ni playa joder Es lo que digo no es un álbum que decaiga en algún momento Se dio cuenta que tenía entre las manos un montón de singles ¿no? Y dices hostia después de haber estado tanto tiempo trabajando 3, 4 años sin parar que esté ahora mismo en el mejor momento pues la verdad que tiene mucho mérito Amigo Alberto ¿qué dices? Es verdad que Telephone Line se ha quedado un poco anticuada eh con esa melodía y esa voz así estilo Bee Gees pero bueno sigue siendo un clásico Yo también de este disco me gusta mucho la última canción del disco que es Shangri-La tiene un final instrumental eh que la verdad es que es bastante interesante y como curiosidad eh bueno pues la el disco empieza con una suite instrumental y acaba con una suite instrumental como para darle un cierre eh yo no sé si intencionado o no pero pero es así y bueno eh otra curiosidad de este disco es el el logo el logo este que a mí siempre me recuerda a una especie de del juego de Simón ¿no? Pero es como una especie de la de nave espacial luego en el siguiente de Out of the Blue se ve más eh como si fuese una especie de nave nodriza y bueno fue un poco el emblema de de la ELO a partir de A New World Record eh lo fueron incorporando en todos sus discos. Bueno simplemente también comentar que eh eh había sacado hace unos años la ELO un recopilatorio extraño digo extraño porque no es exactamente un recopilatorio revisando más bien sus eh sus canciones eh clásicas volviéndolas a grabar digamos si alguna de de ellas como Telephone Line entró en el entró en el listado. He de decir que en general no me gusta mucho que se revisen los los clásicos y en este caso salvo Mister Blue Sky que es un éxito del siguiente álbum que creo que le quedó mejor la 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 nueva versión que la antigua. Yo me sigo prefiriendo los clásicos del disco este de New World Record prefiero la versión como lo habían hecho en su momento más en el momento en el que se grabó y que este sería la este álbum sería el precursor de lo que luego sería el bombazo comercial de Out of the Blue. Sí pero es que ahí ya se le fue la olla tío en serio a mí cuando se ponen ya a llenar estadios con que capullos parafernalias y mierdas dices que estáis haciendo música ¿no? Pero llenan estadios tío pero se separan de la de la gente tío esto sería para otro debate quizás ¿no? Es un tema complicado eh si eres capaz de llenar estadios es que eres capaz también de conectar con mucha gente y algo estarás haciendo bien. El problema creo yo es que corres el riesgo de de morir de éxito y eso me parece a mí que es un poco lo que le pasó a la ELO. A partir de de bueno pues este a New World Record fue el pistoletazo de salida luego Out of the Blue fue la confirmación y este Discovery yo creo que ya fue el 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 culmen y a partir de ahí empezaron a un poco a repetirse a sí mismos vieron la fórmula del éxito que quisieron dar con la gallina los huevos de oro pero bueno al final esa fórmula si no vas innovando si no vas renovando. Se va agotando. Abajo los conciertos multitudinarios tío. Es que es complicado razonar sobre eso abajo si es complicado razonar sobre eso cuando buena parte del éxito y la fama por el cual nosotros conocemos a ELO es porque acabaron vendiendo mucho. Pero son las contradicciones inherentes a cualquier pensamiento filosófico tío. Pues mira de los últimos que me he leído os recomendaría este cómo funciona la música de David Byrne que es el bueno el líder el cantante de talking heads que bueno la verdad que es un libro sorprendente además de contar pues anécdotas y chascarrillos de su de toda su etapa tanto de talking heads como en solitario. La verdad es que aquí David Byrne hace un análisis pormenorizado de lo que es el mundo de la música desde todos los ángulos aspectos sociales estéticos teóricos y cuenta un poco como la tecnología y los negocios han alterado tanto la forma de producir como nuestra forma de escuchar la música. Este cómo funciona la música de David Byrne. Claro, es que es diversión con libros. Es diversión con todo, con todo. Cada uno se diverte con lo que quiere. Con todo. Hasta con juegos de... Con videojuegos. Telejuegos, ¿no? Con simulador de videojuegos. Juegos de vídeo, ¿no? Juegos de vídeo. Juegos de vídeo. Juegos de vídeo. Sí, hay gente que le gusta. Es gente para todos. Una nota. Yo le voy a poner un 7,5. He hablado bastante bien del disco y de hecho 7,5 deja de ser notable también. Y digo que se mantiene durante todo el álbum el mismo nivel, pero no me parece algo sobresaliente en todos los aspectos. Pero tiene la virtud de que no decae en ningún momento. Está bien. Está bastante bien. Y se puede escuchar muchas veces. No, o sea, no cansa. Yo estoy de acuerdo contigo, sin que sirva el precedente. Le voy a poner otro 7,5. Y bueno, espero que este disco me acompañe bastante porque es como si fuera una banda sonora. O sea, ya sabes que esas canciones te van a acompañar o te van a recordar a este momento vital que estás viviendo y tal, ¿no? Estas son típicas cosas que suceden con la música, ¿no? Con los que amamos la música. Y luego dices que yo hablo con frases cliché o algo. Dices que te encantan. Eh, pues, amigo Alberto, danos una nota. Tú que eres el experto aquí. Puño, el disco. ¿Una nota? También se me cae el disco. Vale, una nota. Eso es complicado porque además es que yo lo que pasa es que soy un buenazo, entonces le voy a subir un poquito, le voy a poner un 8. Eso. Eh, no le pongo más nota porque aunque todas las canciones son buenas y es un disco muy homogéneo, muy compacto, le falta algo de unidad, le falta algo de concepto de álbum, ¿eh? Que son canciones sueltas que perfectamente podrían ir en cualquier otro disco y en cualquier otro orden. Entonces, bueno, pues, es un disco magnífico, muy equilibrado, pero bueno, no es un disco genial. Bueno, pues, un gustazo. Creo que hemos estado muy de acuerdo, muy equilibrados todos los tres aquí. Supongo. Y, bueno, cuando quieran nos conocemos y tomamos un licor café o una horchata o lo que quieras. Lo que he dicho antes, cada uno que le guste lo que quieran. Bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad de saludar a uno de nuestros suscriptores, que os queremos a todos y a todas, a todes en general, pero hay un suscriptor en particular que nos había pedido la ELO desde tiempos inmemoriales, desde que este hombre estaba afeitado, rasturado, de aquellos tiempos en los que era una persona respetable. Sí que lo era. Y ese suscriptor no es ni más ni menos que nuestro amigo... Jorge Saldaña. Jorge Saldaña, ni más ni menos. Pero ya hace tiempo que pidieron la ELO, ¿dónde vas? Creo que se cansó de pedirlo y ahora ya, no sé... ¿En qué estás, Jorge Saldaña? Que ya no nos suscribes. Bueno, lo agradecemos, ¿eh? Porque a veces ha sido un poquito insistente, pero nada más, ¿vale? Bueno, pero ahora tiene lo que quería. Y creo que no será la última vez que revisemos a ELO. Por lo menos, por mí que no quede. Estaría bien. Antes de nada, pues, un saludete, un abrazo a nuestro amigo Alberto, que nos ha hecho la reseña más entretenida y más amena. ¡Alberto! Pues nada, encantado de colaborar con vosotros. Espero que lo volvamos a hacer otra vez. Os invito a mi canal, por supuesto. Y, bueno, lo del café licor, descaradísimo que sí. Y si venís para aquí, pues la horchata o casi mejor un agua de Valencia o una buena cazalla, ¿eh? Que aquí las hacemos poderosas también. Un abrazo para vosotros y para todos los seguidores de Rock Críticos. Invítanos cuando quieras, ¿vale? Invítanos cuando quieras. ¿Nos vamos, Dani? ¿O qué quieres? Si te quieres, sírvete, pero bueno. No, mira, voy a dar un reconsejo, ¿vale? No, no te falta. Vale. Mi reconsejo de hoy, amigues, es que... Si tenéis un trabajo de responsabilidad, que a veces sabemos que es algo muy estresante, que requiere de mucha dedicación, que a veces no te puedes dedicar a lo que te gusta, realmente tienes que trabajar mucho, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo en que hay que equilibrar un poco la balanza, ¿no? De ahí, de prioridades y tal. Y, bueno, mi reconsejo es que os emborrachéis a diario para sobrellevar la pesada existencia que genera una responsabilidad demasiado limitante, ¿no? En lo que nos gusta hacer. Porque realmente a nosotros nos gusta el qué. Disfrutar, ¿no? Divertirnos, la diversión, ¿no? La diversión nos gusta. Convinirlos. Últimamente es que ya no están dejando ni siquiera anunciar bebidas alcohólicas en la radio ni en la tele. Bueno, en la radio creo que sí, pero en la tele no. ¿Y por qué? Porque el sistema lo que quiere es mantenernos ahí encorsetados. Hay que emborracharse más, amigos y amigas. Dicho esto, Rokcriticos no aconseja ni publicita que la gente se intoxique de manera etílica ni de ninguna otra manera. Ya que es algo muy denostado y es algo muy criticable en todos los sentidos. Así que, chicos, no os intoxiquéis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!